Este sábado, Omar Fierro nos cuenta sus verdades. ¿Qué viejo será este güey? Qué acabado está. ¿Y ese actor? No, al revés decimos, bueno, es que yo me veo mejor porque yo me tengo que cuidar. Y Maca Carriedo se sale de control. Pero era como un crepe así y la parte de abajo era negra completamente. De mí no vas a estar hablando, escobosa. Sí, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, de noche con Jordi Rosado, 9.30 de la noche por Unicable. ¡Gracias!